cargar ya ver el cargar debería dejar la vida en 100 o no 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 aumenta 10 y como eso entonces alguien se le ocurre ya ver 10.vida va a ser igual a no era vida era energía energía igual a igual a 10.energia más 10 ya o sea el cargar no es que no es que cargue todo va a cargar de 10 en 10 si funciona de igual forma a ver aquí aquí usted pero un poquito pero espera un poquito vamos por parte el más igual funciona a la perfección eso quiere decir que es energía igual a energía más 10 ese es el más igual ya si usted usted lo hace así lo hace así o de la otra forma ya me lo mismo ya mira aquí atención que es lo que yo mencioné en el vídeo pasado que era yo lo voy a hacer sin ninguna validación ya si usted quiere colocar el if al tiro oye pero si si la energía es 100 no debería subir usted lo hace pero yo lo voy a hacer así no cosa que veamos cuál es el error ya es solamente por eso el golpear 10.energia menos igual también lo podemos hacer 10 y eso es lo mismo que decir es lo mismo lo vamos a dejar comentado aquí es lo mismo que decir dice energía igual a energía menos 10 una cosa que quiere clara muchachos en el caso del constructor cuando los nombres de el parámetro se llama igual que el del atributo es necesario colocar el dis ya pero en este caso no por ejemplo abajo no es necesario ya y funciona de igual forma ahora si usted quiere hacerlo todo con dis me da lo mismo golpear está listo el reparar deja la energía en cien o no energía igual 100 el estatus muestra esos datos de arriba el nombre si está vivo o no que vamos a tener que ver cómo hacerlo y la vida antes del estatus tengo que necesitar que él esté está vivo esté hecho ya entonces alguien puede decir profesor return true no porque ahí siempre va a estar vivo ya entonces a ver cuando está vivo chiquillo analicemos cuando está vivo cuando sea mayor que cero yo creo que es más fácil cuando la energía sea mayor que cero es porque está vivo entonces yo entonces aquí hay una versión larga que hacer yo voy a hacer la versión más corta mira que es return vida mayor a cero estamos listo no es necesario hacer un if ya alguien podría alguien yo tengo vida energía 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 por qué porque eso que está ahí va a decir energía mayor que cero sí o no false entonces return false quiere decir que está muerto alguien puede hacer un if ahí o sea if eso return tanto si no return tanto está lo mismo y el estatus lo puedo hacer ahora primero el nombre lo tengo sí o no como lo tengo la palabra vivo muerto no la tengo y esa yo la defino según el si está vivo o no entonces mira ponen atención yo decir string estado ya y voy a hacer un if aquí mucha atención porque aquí entramos allá a lo que es un poco de programación un poquito más avanzado digo if voy a hacer la estructura del if con un else ya necesito que vayan ahí que escriban lo mismo chiquillo por favor y a ver qué voy a decir yo mira voy a decir si está vivo y aquí ya entramos en un tema que el código queda hermoso fíjate dice if está vivo qué quiere decir si está vivo el estado es vivo mira mira qué tiene sino estado muerto y qué es está vivo profesor es el método que hicimos recién aunque esté al revés funciona igual lo importante es que yo podría haber hecho a ver atención podría haber hecho esto mira no lo hagan chiquillos podría haber hecho esto mira eso y está igual pero creo que es un poquito menos entendible que una palabra y fiesta vivo ya o sea lo que ya un poco más claro y queda más compacto el código y más modularizado o sea que cada función haga lo que debe hacer la función está vivo me dice si está vivo no está despliega la información ahora ya tengo el nombre la vida y el estado entonces ya puedo hacer ese sistema ese out ese out de la muerte y digo nombre más un espacio con un guión nomás viene el estado más y el porcentaje de vida o sea más de energía no de vida energía y vamos a concatenar un por ciento para que se vea solamente ese porcentaje dejo ahí y lo explico acá si yo hago doble clic arriba bueno en la parte de al lado debe aparecer el navegador ya donde claramente dice tengo una clase llamada robot tengo dos constructores tengo cinco métodos y tengo dos atributos privados ya donde el único método que el único método el único método que retorna algo es este que es boolean ya los son vacíos y energía del tipo nt y nombre string ya estoy en la parte inferior si no tiene navegador window navigator y va a salir la ventanita aquí o en otra parte ya sigamos si yo quiero hacerlo realmente orientado a objeto esto que es es un menú entonces necesito hacer una clase menú entonces ahí entramos más en esta objeto de ya ver vamos a hacer otra clase chiquillo arriba en principal new java class y el nombre va a ser menú menú sin método principal entonces como atributo del menú muchachos nosotros tenemos la opción que el usuario va a digitar que puede ser de la una hasta la cuatro entonces digo private y nt opción y vamos a tener una mascota no hay una mascota es un robot private robot le ponemos robot y aquí atención y me quiero detener en este momento si usted colocó en la clase con minúscula va a llegar a un punto que decir robot robot y no va a cachar que está haciendo entonces yo sé que ese robot es la clase porque está con mayúscula y ese es el objeto del tipo robot porque está con minúscula entonces haga mi caso ahora si usted tiene un menos uno en el oído ponga la clase con minúscula entonces ahí el número uno hago mayúscula es una talla fómeno ya sigamos public public menú el constructor del menú la opción va a dar igual si la inicializo ya porque esa la ingresa del usuario pero el robot si necesito construirlo se digo a ver robot va a ser igual a un new robot y lo voy a iniciar con un nombre por ejemplo licho licho ¿como un robot se llama? no se pues no hay cual nombre lichatron no hay otro nombre le puedo poner patricios si si puede yo lo voy a colocar palacios palaciator Ya, ahí sí Ahora insisto, cuando yo pongo New Robot, estoy llamando al constructor Y si yo quiero ver cuál Control Manteniendo la tela Control Y hago clic en el constructor y se va a cargar ese Ah, o sea va a quedar con el nombre Que yo le entregue y con la energía en 100 ¿Ya? Así de 100, sí, sí Qué tierno, listo, el constructor Ahora, mucha atención Profesor, nosotros vimos los Getty Set ¿Y por qué no lo hizo acá? Porque no es necesario, no es siempre Necesito que ustedes entiendan eso Nosotros vimos los Getty Set Porque hay algunas cosas que vamos a necesitar los Getty Set Pero en este caso, el nombre siempre va a ser Palacinator Si yo quiero cambiar el nombre, ¿qué tengo que hacer? Crear un Set ¿Ya? Set nombre y le entrego Licho Palacinator ¿Ya? Energía tampoco, no es necesario ¿Ya? Entonces no se automatice Necesito que todos esos contenidos queden en su cerebro Pero no se automatice Entonces Un método del menú Puede ser desplegar El cual si yo lo llamo Muestra ese menú Vamos a ver Public Void Desplegar Que no sé si a alguien se le ocurre otro nombre mejor Mostrar puede ser Show en inglés Show Menú Desplegar Ya, no sé Listo, aquí estamos en una En una Cosa bien exagerada Primero yo sé que El menú Debe tener esto, ¿no? Ya, entonces Vamos a hacer eso South Mira, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 South Más el South Que queda ahí para que El usuario ingrese Esa opción, ¿no es cierto? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya, entonces empezamos South Y después Control, chifres de abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya recuerden que eso Si lo vimos en un video O sea, si usted fue a Balma Que ya no existe O a otro pub Ese día Y no vio el video Perdido igual true ¿Sí? Y fue a Balma Y no vio el video Club de la chela Perdido igual true Y Dis Punto mi Igual a un new Concha System exit 1 Error Al tiro Nico, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué va arriba? Mira ¿Qué va arriba, chiquillos? El status El status está arriba Entonces, a ver ¿Cómo llamé al objeto robot? Entonces digo Robot.status Mira, mira que lindo Me ahorré de escribir el status ahí Porque ya lo hice Ay, ¿qué pasó aquí, chiquillos? Y a ver Alguien Mira, yo Yo ya sé cuál es el error Pero necesito que alguien me lo diga Y voy a poner pausa Eso está mal Porque el status Es un void No retorna nada Entonces, es necesario Ahí nomás ¿Ya? Ahora Que quede grabado Si el status Hubiera tenido Un No un void Sino que un string Que me entrega un string Pudiese haberlo hecho así ¿Ya? Entonces hay mucho Mucho ojo Ahí está Después vienen las opciones A ver Uno Dos Bueno, y esto Vamos a nosotros Colocar pausa Para que no quiera Darla en el video ¿Ya? Ya, chiquillos Comencemos Otro atributo Que nadie mencionó Y a mí también se me fue Es El poder leer ¿O no? Porque acá yo tengo que leer la opción Y eso lo leo con escáner Entonces lo vamos a dejar Como atributo Mira Un atributo del menú Va a ser el escáner Y aquí vamos a ver Una cosa chica De NetBeans Para que puedan ver Algo, por favor Private Y voy a escribir Mira Del tipo escáner Sin hacer el import Le voy a llamar Leer ¿Ya? Y obviamente Va a enviar ese error Y mira que Que buen amigo es NetBeans Porque en la parte de al lado Usted aprieta y dice Add Import For Java Util Scanner Y se hace el import Arriba Que bonito Que hermoso Hermoso ¿Ya? Ahora Tiene que leer bien Porque haya Por ahora Por ahora Siempre va a salir ahí Por ejemplo Pero usted puede ser Que se equivoque Y ponga el de abajo Y no va a enviar ningún error ¿Ya? Pero cuando le diga Leer.nextline No se va a encontrar O next y net Y ahí dice Prof está mal Java está mal Y todo La función del import Es decir Que esa clase Scanner Está específicamente En el paquete Java Util Entonces necesito hacer Ese import Para poder decir Voy a hacer uso De esa clase ¿Si? Eso no va a ser Otra cosita Para que quede en el video ¿Ya? Por ejemplo Cuando uno utiliza esto No lo escriban chiquillos Pero supongamos Que utiliza la palabra String Nadie me ha dicho ¿Por qué nos hace Ningún import? Siendo que es una clase ¿Ya? Entonces ¿Por qué? Porque hay un Paquete llamado Java.lang Donde Ahí hay muchas clases Y ese paquete Java.lang Ya viene Con Java O sea No hay para qué hacerlo Esa es la gran cosa ¿Ya? Si no me entendió ahora Lo va a entender Cuando vea el video ¿Y ese no lo entiendo Cuando lo vean con el video? Suicídese Esa es la mejor opción Esa es la mejor opción Cualquier opción Cualquier opción Cualquier problema que usted tenga Se mata Yo creo que esa es la mejor solución No, esa no No me vaya a hacer caso Palacio Palacio no me vaya a hacer caso Después Claro, no Es una broma Ya Es una broma Es una broma ¿Cómo se llaman esas bromas? Es una broma Yo lo entendí por segunda vez Le dejo todas mis posesiones Ya, a ver Entonces vamos a necesitar A ver En el constructor Vamos a construir El objeto leer O sea, digo Leer va a ser igual A un new scanner Y todo lo que hemos visto Obviamente Vamos a leer la opción Mira Entonces acá yo digo En el desplegar Opción Igual a Leer.nextint Ya chiquillos Ahora Atención Después de esto Viene la serie de if, else Para ver cuál opción Escogió el usuario ¿Ya? Pero antes de que escriban Ponen mucha atención No lo escriban ¿Ya? Aquí viene la serie de if, else Por ejemplo Si la opción es igual a uno O si no Si la opción es igual a Y así Una serie de if, else Anidad ¿O qué se llaman? Ahí No lo escriban chiquillos Por favor Ya Por ejemplo acá Debería ser así Si opción es igual a uno Hago algo Si no Si opción es igual a dos Y así con todas las opciones O sea Con la tres Con la cuatro Ya Pero no lo hagan chiquillos Por favor Tres, cuatro Se puede hacer eso Pero hoy día va a haber algo nuevo también Que se llama switch case ¿Ya? Y por favor poned atención Poned atención Para evitarme Esa cantidad de else if Anidad Yo voy a utilizar la palabra switch ¿Ya? Abro y cero paréntesis Y voy a Hacerlo sobre la variable opción ¿Ya? Y voy a abrir y cerrar Llaves O sea Yo voy a validar O voy a ver Que opciones Cogió el usuario Entonces digo En el caso case De que sea uno Dos puntos Hago algo ¿Ya? Que en este caso Va a ser un break Y ahí Hago con el dos Si Break En el caso Y por favor Que quede ordenado Chiquillo Caso tres Y los breaks Son necesarios Y lo explico en un momento Si Y en el caso cuatro Vamos a enviar un mensaje Quizás No sé ¿Ya? O sea Digo Switch opción O sea Si la opción En el caso Que sea uno O dos O tres Y queda un poquito Más utilizado El código Que eso es If-else Si lo hace con If-else Me da lo mismo ¿Ya? Pero es para que veamos Cosas nuevas Todo lo que está acá Todo lo que está aquí Hasta el switch Es lo que El menú debe hacer Cada vez Que No sea la opción salir ¿Sí o no? Entonces eso debe estar Dentro de un ciclo ¿Saben por qué Un ciclo? Porque Claro Porque tienen que mostrar Continuamente Hasta que el usuario Ingrese a la opción 4 ¿Ya? Y esto No lo hagan Miren primero Y después lo hacen Alguien puede decir Ya profesor Entonces cortamos Con cuidado Y hacemos un Un while O como escucharon Wille No sé qué quieren decir Con esa palabra Wille ¿Ya? Y aquí mira Aquí empezamos con los problemas Con el tema de la indentación ¿Ya? Por favor Mira ahí Horrible Tap no Entonces aquí Aquí empezamos con el tema Que uno dice Chuta Opción Ya el profesor dijo Mientras la opción sea distinta De la opción salir ¿Ya? O 4 perdón Y aquí empezamos con los problemas Mira Dice Hay que inicializar La variable opción Entonces chuta ¿Qué? Chuta Eh Y a ver Alguien puede decir Opción igual ¿Qué perdón? No, esto op O opción Ah, tiene razón Tiene razón Tiene razón Ya, opción Y nt op Ahí, ahí Opción Ah, ya queda con cero Perfecto Listo, estamos listos Ya se acabó Ahora Atención No, lo que ocurre No, lo que ocurre es que A ver Por ejemplo Hay otros lenguajes Que la variable evolución En este caso Está sin ningún valor ¿Ya? En el caso de Java Asume que es cero O sea, es decir Cero distinto de cuatro Y va a entrar ¿Ya? Pero si no fuese así Hubiese sido necesario Poner Opción Igual a uno No sé Cualquier opción Y chao ¿Ya? Pero no No me pesque No me pesque Si envía el error Vamos a ver Que le ocurre Ahora debiera estar ahí Dando vuelta Todo el tema No hemos hecho ningún case O sea, usted va a apretar La opción une Y va a mostrar de nuevo La información Y no va a hacer nada ¿Ya? Ejecutamos, chiquillos Ah, pero Venga, vamos a ver Si funciona Tranquilo, chiquillos Mira ¿Qué es lo que pasó, chiquillos? ¿Qué es lo que pasó? No mostró nada Ya, no hemos llamado nada O sea, si yo veo La función principal No hay nada Ya, entonces ya Antes de eso No copien esto Ya, porque vamos a ver El do while El do while Ya, el do while Es como Que es como Chiquillos Falacios Espérate Vamos a colocar pause Para penkearlo Ya, a ver Eh Chiquillos Se puede hacer así Perfectamente Pero es Más Más simple Hacer un do while Y poner atención Con esto ¿Ya? Poner atención aquí Ya, a ver Atención Hay un Un ciclo Que se llama Do while Y es de la siguiente forma ¿Ya? Que primero Hace lo que Lo que yo quiero Que es mostrar ese menú Do Y después valida O sea, digo Si la opción Es distinta de 5 O de De 4 en este caso Ya, opción Distinta de 4 Ya Y hace lo mismo Muchachos Hace lo mismo Entonces alguien dice Bueno profe Entonces ¿Para qué sirve? Lo que pasa es que En el ejemplo anterior Del ciclo while La opción No tenía ningún valor Ninguno Por defecto Entonces Se ve raro decir Mientras la opción Al tiro Mientras la opción Distinta de 4 ¿Y cuánto va la opción? ¿Vale 0? Quizá Entonces ¿Qué hago aquí En el do while? Es el mismo ciclo while Pero hace primero Y después valida O sea Si el while de abajo Es verdadero Va a subir de nuevo Es como al revés ¿Ya? Y atención aquí Para que quede el video La única gran diferencia Entre un while Y un do while Es que El do while Por lo menos Va a entrar una vez Y de ahí valida Pero por lo menos una vez El while Puede ser que nunca Entra al ciclo El while rebelde No sé si es un while rebelde Mala tuta allá afuera Ya, a ver Más lo que le sea El palacio Y tiene la talla Y tiene la talla Fue a la canción Ya, a ver Entonces Va a dar lo mismo Si usted quiere hacerlo Con un while Da lo mismo Pero créame Que va a haber algún programador Que a ver ese cuestión Oye, eso no Un while es un do while Y va a quedar como penca Do while ¿Ya? Es lo mismo Mientras esto sea verdadero Sube arriba Son llaves Esas no son paréntesis Son llaves O sea Hacer eso Mientras la opción Sea distinto de 4 ¿Ya? Punto y coma Ahora copy Listo Entonces Por ejemplo En la opción 1 ¿Qué hay que hacer? Cargar Case 1 El objeto se llama Robot Punto Cargar Y llamo al método Cargar Y mira que queda Bonito el código Case 12 Golpear O sea Robot Punto Golpear El 3 Reparar Robot Punto Reparar Y la 4 Salir O sea Yo voy a arrojar Un mensaje Nomás Gracias Por utilizar La aplicación Ah Ese mensaje Siempre lo pongo Ya me raya Ya pongan otro No sé Chao No sé A ver ¿Qué hermano Su programa Hasta la lista Finish Ya Usted pone un mensaje Yo el case 4 Lo voy a ahorrar Que siempre Da para mí Usted pone un mensaje Gracias por utilizar Y todas esas cosas Que le gustan Entonces debería funcionar Por lógica Debería Funcionar No sé En el menú Ah ¿Hay alguien con error De sintaxis por ahí? No Entonces ejecuta Entonces el método Principal Es donde se ejecuta La aplicación Por eso no mostró nada Entonces ¿Qué va a ser necesario Ahí chiquillos? Llamar Llamar Al menú Desplegar ¿Y dónde está El menú Desplegar? En la clase Menú Entonces tengo que crear Un objeto Del tipo Menú A ver Voy a crear Un menú 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 Igual New menú 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 M punto Desplegar Y mira que quedó Acá en nuestra clase Principal Quedó de dos líneas No Sí 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 Curado No Ahí está Mira Y a ver Yo voy a probar Dice Palacíator Vivo Y a ver Vamos a A golpear a Palacíator Dos Mira 90% 90% Ya Eh Lo voy a golpear más Ya 50 Lo voy a cargar Un poquito Ya 60 Ya Ahora ¿Qué pasó en el 100? Mira 110 Eso no debería pasar Ya Ya Explotó Ya Mira Mira 2 2 2 90 Mira Dice vivo 40 30 20 Lo voy a matar Mira El último golpe Muerto 0% ¿Y qué pasó aquí? Menos 10 Tampoco está bien Ya Reparar la opción 3 100 Salir la opción 4 Maravilloso Con la flechita de arriba verde Ya Listo Que olvidé hasta acá Y quedamos con la duda aquí Ya 25 minutos Que excesivo Que excesivo Vamos a esperar que sea 25 justo ya Pueden dar cualquier cosa Voy a poner un mensaje No sé Póngale me gusta Si me gusta Compartir Comenten Comenten Suscríbanse Compartir ¿Verdad? ¿Verdad?